Franquicias, franquicias, franquicias. Si hay algo que le ha dado momentos memorables a la cultura pop, es definitivamente Star Wars. Lo que comenzó como una revolución que podemos catalogar como por etapas. Primero en el mundo del cine, para todos los geeks de la época. Después en el mundo de los juguetes de colección. Después en toda clase de productos coleccionables. Y por último y no menos importante, en el mundo de la ropa. En los últimos cinco años hemos visto el resurgimiento de cada una de las leyendas de Star Wars. Algunas son piezas ya muy codiciadas y otras que están al alcance de absolutamente todo el mundo. Lo más chido de esto es que hay opciones para cada uno de esos fans. Ya sea que seas uno de esos clavados que mantiene todas sus figuras dentro de su empaque original. O eres simplemente un casual que empezó a ver Mandalorian y ahora sabes que Boba Fett es tu personaje del universo de Star Wars favorito. Frente a toda esta locura, es difícil que las marcas de tenis de skateboarding se mantengan alejados de todo esto que también está pasando. Y el resultado casi siempre es algo digno de mostrar. Black Sabbath, Andy Warhol, AC DC, Basquiat. DC sabe cómo acercarse poco a poco a la cultura pop y crear cosas que realmente quieres en los pies, en la cabeza o en la espalda. Yo soy su homie El Poxte, estamos transmitiendo desde la tienda de Chilango Skate en la Ciudad de México. Y hoy queremos hablarles de algunas piezas de la colección entre DC y Star Wars. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top. A pesar de que somos un vlog de sneakers, de Star Wars ya te hemos hablado por lo menos en cuatro ocasiones. Y tú como nosotros te vas a dar cuenta fácilmente que abarcar todo el universo de George Lucas es completamente imposible. En especial cuando hay tantas fases, sagas y cánones diferentes. Y mientras este universo se va expandiendo, los fans podemos irnos divirtiendo. Y no solamente los de la franquicia, sino también los del calzado. El drop de DC para esta ocasión, como lo ha sido en las últimas veces, es bastante extenso. Pero estos primeros pares de esta colección se enfocan a las primeras tres películas de la trilogía. Para nosotros, así como para un montón de gente, el favorito de todo el drop es definitivamente el del Boba Fett. Pero por los tiempos en los que estamos viviendo, ese par viene algo retrasado. Así que mantente al pendiente de nuestras redes sociales, así como también de las de Chilango, para que sepas exactamente cuándo va a ser el drop de ese par. Pero el día de hoy te queremos hablar de lo que ya está ahorita mismo en la Ciudad de México. Primero, este manteca de DC, inspirado en el traje de vuelo de Luke Skywalker. Unas sandalias para que puedas andar chill en tu casa, con toda la paleta de color del Darth Vader y la estrella de la muerte. Y el tercer par de la colección que ya está disponible, el versátil. Donde podemos ver fácilmente representado al mejor villano de toda la serie, Darth Vader. Si algo representa realmente a los coleccionistas de Star Wars, es que las cajas donde vienen sus productos siempre están llenas de detalles. Y estas siempre son tan importantes como los objetos que vienen dentro. Y vamos a empezar primero por el calzado más sencillo. En todos los últimos drops, DC ha estado poniendo por lo menos uno o dos pares de sandalias listos para que al llegar a casa puedas ponerte algo aún más relajado. La caja obviamente es de un tamaño menor al de la caja de los tenis. Y tiene su propio sabor y diseño. Desde los títulos con Star Wars y DC, hasta algunas secciones con planos de la estrella de la muerte. Y segmentos donde vamos a encontrar esquemas de R2-D2. Todo dividido en contrastes de blanco y negro. La fuerza y el lado oscuro. Pero al ser sencillas, no quiere decir que no estén llenas de detalles. Lo más importante, el strap que recubre el empeine. Hecho exactamente con la misma gráfica que vamos a encontrar en la caja. Y los caracteres los vamos a encontrar en contraste rojo en bajo relieve. Mismo tono que recubre toda la parte interior, súper suave. El resto es una construcción llena de puros paneles de tracción. Tanto en la parte superior que tiene contacto con tu pie, como la parte de la suela que solamente es para pisarla. Y la caja donde vienen los pares son todo un deleite para los verdaderos fans. Ambos logos de la colaboración, como si estuvieran flotando en el espacio. Y esto solamente en la base. En los laterales y en las partes de las pestañas, se extiende todo el tema del universo. La ficha técnica en un costado, donde vamos a encontrar el nombre de la silueta y la talla de tu par de tenis. This is Shoe Co. USA de un lado. Y no le tengas miedo al lado oscuro del otro. Pero lo más chingón vive en la tapa superior. Una réplica del póster original de la película del Imperio Contra Ataca. Donde podemos ver a varios de los personajes más emblemáticos de toda la saga. Los grandes íconos son fácilmente reconocibles. Independientemente del mundo al que pertenezcan. Y personificarlos en objetos es una de las cosas más chidas que puede hacer una franquicia. Y no puedes tener ni una sola duda de a quién pertenece este par. Una suela llena de tracción con letras D invertidas. Que ofrecen distintos volúmenes y patrones de tracción para la tabla. Un punto de pivote en rojo donde encontramos el logo de DC. Y el branding lo encontramos también en el soporte del talón. Todo este tono en negro se va a colar hacia las capas que conforman la media suela. Toma un volumen extra aquí justo en el refuerzo para los solis. Y también en la puntera. Pero la pieza que seguramente te está llamando la atención es este sable de luz. Una enorme unidad de aire de 270 grados. Que le va a dar un soporte bien chingón a la hora de bajar todos esos trucos. Este acabado plástico de la unidad de aire se cuela a la pieza de TPU del talón. Conformado por un degradado de color en la base que va del negro al rojo. Atravesado por el branding en blanco y en relieve de DC Shoes Co. USA. Y la parte superior a esta conforma otro cambio de material. Un pequeño antifaz de charol. Brandeado con el logo en rojo del imperio galáctico. Y este mismo charol lo vamos a encontrar como otro de los elementos de protección. Puesto justo en el costado del pie. Para que pueda rasparlos sin miedo. El resto de la construcción está conformado por paneles de nuba. Algunos inserts de malla y piel capitonada para recubrir toda la lengüeta. El viaje del suede es fluido desde la puntera. Viajando por los laterales hasta la parte donde se encuentra con el talón. Y solamente es interrumpido por los dos inserts de malla perforada. Que crea todo el soporte para el cuello del talón. Que también se vuelve todo un elemento de continuidad para estas tiras rojas de la parte superior de los silens. Contrario a los pares que hemos visto últimamente. El branding para este par podríamos decir que es un poco minimalista. DC delineado y bordado en los costados exteriores. Y dos pequeñas piezas metálicas para que tu par respire en los costados interiores. Así como un pequeño toque de DC en la base de los silens. Viene con agujetas negras ovaladas a las que estamos acostumbrados si tienes un par de tenis de skate. Una lengüeta súper acolchada aunque no al extremo de otros pares. Con uno de los elementos más chidos de este par. Piel capitonada para darle la textura del traje de Darth Vader. Brandeado por la parte superior con un parche donde encontramos Star Wars DC. Todo el interior está hecho de malla y el último toque de la colaboración va a vivir dentro de las plantillas. El mismo diseño gráfico pero con dos tratamientos diferentes. La luz y la oscuridad. Darth Vader viendo hacia el horizonte. Y en el otro un esquemático de su casco en la misma perspectiva. Y obviamente como en cualquier historia no hay mal sin un bien. Y el manteca de Luke Skywalker es el par para el héroe. Luke Skywalker es uno de esos personajes que ha sido representado en un montón de lugares. Y si hay un tono que de inmediato lo representa es este. El color original de los trajes de vuelo de la rebelión. No recordamos haber visto este mismo tratamiento en un par de DC desde hace un montón de tiempo. Mismos paneles de tracción que se pierden un poco por el tono. Dos puntos de pivote. Uno en la parte frontal y uno en el talón. Y este último brandeado por DC. A través de esta suela IC podemos encontrar diferentes caracteres. Específicamente Red y Five. El modelo del X-Wing que pilotea Luke. Todo este material transparente lo vamos a encontrar también en la media suela. Con unas puntadas contrastantes en blanco. Donde podemos ver a través de la parte superior del material como se unen ambas piezas. Y en la parte superior este tratamiento en tres tonos distintos. Donde predomina obviamente este color naranja quemado. Puro suede que vamos a encontrar en la mayoría de los paneles de la construcción. Lo vamos a encontrar en la punta, en los laterales y en la parte que se une con el talón. Unidos entre sí con puntadas dobles excepto en la punta. Donde tiene una triple puntada que le da forma a todo el resto de la pieza. Este mismo tono se enciende para la malla de los laterales. Así como también para la parte final del collar del talón. En el panel exterior vamos a encontrar el branding de DC en plástico en color gris. Y en el interior el mismo tono pero en estos ojillos metálicos. Este mismo tono de gris lo vamos a encontrar en estas laces ovaladas. Así como también en toda la parte interior de malla. Y coronando también la parte alta del talón. Adornado con insignias bordadas. Un círculo rojo y una V en dos tonos distintos. Del lado izquierdo rojo y gris. Y del lado derecho amarillo y rojo. Todo esto nadando en esta placa de piel en color gris. El contraste en el material y el tono lo vamos a encontrar en la lengüeta. Un acabado capitonado en nylon donde cambia el sentido de las franjas. Coronado en la parte superior con el logo de la rebelión. La última parada de este viaje lo vamos a encontrar en las plantillas. Donde encontramos de nuevo la luz y la oscuridad. Una esquemática del casco de piloto de Luke Skywalker. Para la parte de la luz del lado derecho. Y del lado izquierdo la foto de Mark Hamill o Luke Skywalker. En el lado de la oscuridad. O sea, tú ya sabes que pasa. Esperen porque esto es solamente una pequeña parte de una gran, gran colección. Cada uno de los cuatro personajes principales que forman parte de ella vienen con su propia cápsula. Que incluye no solamente los tenis, sino también una playera, una chamarra y una gorra diferente. La playera que traigo ahorita es la que le pertenece a la cápsula de Luke Skywalker. La gorra, aunque los tenis no hayan llegado, le pertenece a Boba Fett. Y hablando de Boba Fett, a Chilango llega esta T. Una versión con R2-D2. Una más del Stormtrooper. Y una de las piezas clave de la cápsula de Luke Skywalker. Y yo te diría que una de las piezas más chingonas de toda la colección. Esta cazadora de Luke Skywalker. Llena de detalles que van con cada uno de los elementos de los pares de tenis que ya te mostramos. Y guiños para los verdaderos fans de toda la serie. Y al mismo tiempo, si no eres fan, de todos modos te van a llamar la atención. Porque están hechas de una manera súper fina. El lanzamiento oficial de este drop fue apenas hace unos días. Y si tú quieres hacerte de algo de esta colección, anótale bien. El precio de retail de las sandalias es de $799 pesos. El versátil de Darth Vader es de $2,499 pesos. Y el manteca de Luke Skywalker es de $1,999 pesos. Mismo precio que el de Boba Fett, pero como les dijimos, viene un poco retrasado. El precio de las playeras es de $599 pesos cada una. Y la chamarra cuesta $1,899 pesos. Y para las gorras, $799 pesos cada una. ¿Ves? Son unos precios súper atractivos por si quieres llevarte solamente una o varias piezas. Todos y cada uno de estos tenis te quedan a la talla. Y si quieres saber cómo es que te queda la ropa, te recomendamos que te des una vuelta por la tienda de Chilango en la Roma Sur. Carnales, ya sabemos, en este pedo de los tenis hay un millón y medio de opciones diferentes. Si tu bolsillo te da para estar pagando tenis de $4,000 o $5,000 pesos, ¡chido! Pero si estás buscando modelos más asequibles, con buena calidad, de colecciones que valen completamente la pena, y créeme, sin un gramo de hype, es hora de buscar otras propuestas. Y créeme, DC es una muy sólida. Queremos agradecer de manera muy especial a la banda de Chilango Skate por dejarnos mostrarles esta historia. Y en medida de lo posible, vamos a seguir mostrándoles pares que pueden vivir tanto en el skateboarding como en el estilo de vida de cualquier sneakerhead. Déjanos saber en los comentarios qué otra marca de tenis de skate te gustaría que le diéramos otra vuelta. ¿O cuál fue tu par o pieza favorita de esta colección? Si les gustó el video, recuerden compartirlo con toda la banda y síganos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También esténse al pendiente de los nuevos episodios de No Hype, tanto en Spotify como en Apple Music. Carnales, esto es Leigh Stop. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su homie, el Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace. ¡Suscríbete!